La altura más o menos son 10 milímetros, aparentemente está correcta. Venga, para adelante. Le he puesto una precisión de dos centésimas de milímetro, o sea, el ajuste a la curva son dos centésimas de milímetro. Y le he puesto que cuando tiene un giro de más de 15 grados, una variación de más de 15 grados, que se levante y que se baje y que siga haciéndolo. Ahí es cuando había mucha variación, entonces está levantando todo el rato. Y a ver, sujetándola con las manos. Mira, está puesta a poca velocidad, porque los tramos rectos te los da de a todas las tías. Esto está para cortar cartón, joder, para una empresa que haga embalajes de cartón. Mi vecino. ¿Tu vecino? Tiene una empresa grande en Gijón, que hace embalajes. Bueno, fíjate. Esto para fijarlo habría que fijarlo con vacío. No vas a estar apuntándolo con las manitas, evidentemente. De todas formas, no hay que cargar tanto. Ahora tú mándale a un operario. Oye, cortame esta S con una plantillita en pie.